no tengo suficiente dinero para invertir en publicidad online bueno puede que en estos momentos en efecto no tengas este dinero pero te garantizo que tienes que encontrar este dinero sí o sí no sé qué tienes que hacer no sé si tienes que hacer horas extras no sé si a lo mejor tienes que vender algunos productos en tu casa no sé si tienes que vender más servicios a tus clientes lo que sea pero tienes que resolver este problema porque en estos momentos hechas en falta recursos para poder triunfar con tu negocio y necesitas generar estos recursos aunque si lo piensas bien puedes estar trabajando con facebook ads por 5 euros al día esto es muy poco dinero con lo cual te animo a rascarte el bolsillo y empezar a trabajar con esta estrategia fantástica para traerte leads cualificados hacia tu página web o hacia tu funnel también es fundamental que tengas expectativas justas de la noche a la mañana no te vas a forar porque estás trabajando con facebook ads vas a necesitar un tiempo de aprendizaje vas a necesitar un tiempo para entender realmente cómo funciona el medio y que este medio empiece a producir resultados para tu negocio con lo cual las expectativas justas es el segundo apartado tienes que entender que una vez que has montado el sistema el funnel el embudo de venta una vez que está montado este final para ti es asumir muy poco riesgo está trabajando con publicidad online porque ya no estás haciendo una inversión en branding lo que estás haciendo es meter dinero para llevar la gente en un funnel donde a lo mejor hay un webinar o hay un lanzamiento de forma lo que sea y esto genera ventas con lo cual es cierto que como siempre en la vida asumes algo de riesgo pero este riesgo es muy muy controlado y normalmente enseguida vas a tener rentabilidad en tus acciones después de la curva de aprendizaje ok entonces qué tienes que hacer si en estos momentos estás en falta más recurso económico para poder generar más visitas hacia tu web básicamente tienes que retrabajar la estructura de tu oferta vendes demasiado barato necesitas un producto premium necesitas subir tu tarifa lo que sea pero entiendes que si vas en serio en este juego de montar un negocio online tienes a otros emprendedores que tienen más recursos y son estos emprendedores en estos momentos que captan tus clientes con lo cual supera este miedo de cínico a los servicios más caros y estos servicios te sirven básicamente a poder luchar mejor en un mercado cada vez más competitivo